Levanten la mano para que podamos clamar a Dios. Padre Silencial, en este día especial, queremos bendecirte desde Paraguay, a todos los valientes, llamados por el único comandante, para formar parte de este grupo maravilloso de llamados para que puedan estar en la brecha por la tierra y su gente, desde todas las naciones del mundo. Hoy bendecimos, en especial, a Paraguay, Sudamérica y el mundo. Que Dios se glorifique y se pueda cumplir su plan de bien que tiene para nosotros. Y aguardamos, en la brecha, su venida gloriosa, en el nombre de Jesús. Amén.